... Esto sí que es acabar la temporada por todo lo alto. Marco Sebane, director del Conservatorio Municipal de Culleredo. Buenos días. Buenos días, Lara. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué me traes? Aunque ya sé lo que me traes. Bueno, pues primero los pelos de punta, como podéis ver, además de verdad. Es verdad, es literal. Literal. Pues no sabría ni por dónde empezar porque todo tiene un porqué. Y el porqué es mañana, mañana martes, hay un pedazo de evento en nuestra ciudad que, bueno, yo creo que quedan ya muy poquitas entradas a la venta. Y el evento es la Orquesta Joven de la Sinfónica Galicia, dirigida por el maestro Víctor Pablo Pérez a las ocho de la tarde. Después lo diremos también en la agenda, en el Palacio de la Ópera, con un homenaje a John Williams. O sea, creo que la pista... Bandas sonoras de cine de toda nuestra vida, casi. Efectivamente. Y además, un conciertazo. Hablaremos con el maestro, que lo tenemos ahí en antena. Pero no sabría ni cómo presentar al otro copartícipe de este gran evento. Es que además ese evento, ese concierto de la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia, que es brutal, ya en sí mismo, va a contar con un narrador que solo con decir hola, ya seguro que la gente empieza a poder deducir quién es. Hola, buenos días. Hola, buenos días, cariño. Hola, George Clooney, ¿qué tal? Bueno, es Salvador Vidal, que ya saben, actor de doblaje. Ha doblado todo, 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 todo. Podríamos empezar, mira, Harrison Ford, John Travolta, Mel Gibson, George Clooney, Liam Nelson. Y mañana van a hacer un espectáculo de bandas sonoras, en donde va un narrador, que va a ser el Salvador Vidal, que van a hilar esas bandas sonoras conocidísimas. Pues mira, Múnich, Tiburón, El Patriota, La Lista de Sinder, Parque Jurásico, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias. Salvador, creo que ya lo has hecho, creo que unas 14 veces o algo así, ¿no? Anteriormente. Efectivamente, con la Orquesta Sinfónica del Valle. Y la verdad es que en cada concierto ha sido un éxito. Un éxito brutal de público, de entusiasmo. Es que es un espectáculo que vale la pena. Muy bonito. Son músicas, imagínate, las músicas de John Williams, que las conocemos todos, pero es que además son piezas brutales. Es que cualquier, hasta el cumpleaños feliz, cantado por la Orquesta Sinfónica de Galicia, o la Joven Orquesta, o las grandes orquestas de este país, ya se hacen grandes canciones, ¿no? Además de que estas lo son, pero cuando uno presencia el concierto de una orquesta sinfónica, es consciente, yo creo, de su, bueno, de ese talento, de ese instinto, es diferente. Sí, es diferente y además a mí lo que me gustaría es que cada espectador pudiese estar donde yo estoy, dentro de la orquesta. Porque es, de verdad, una emoción enorme, enorme, y estar acompañado de esos músicos, y cómo suena la orquesta, la maestría que tienen, es increíble. Salvador, físicamente, exactamente, ¿dónde te colocas? ¿Perdón? Físicamente, exactamente, ¿dónde te colocas en el concierto? Pues estoy junto al director, al lado. Guau, porque yo decía, podrías estar en el control, ¿no? Pero eso pierde, como que le quita, entiendo, no sé, ese feeling, estando allí, presente, con los músicos delante, al lado del director, claro, es que impone todavía más. No, no es una narración al uso, narración en off, no, no. Estoy allí, presente, y todo lo que hago, pues, bueno, voy interpretando los fragmentos de las películas que he hecho y tal, y, bueno, me lleva a una emoción, por ejemplo, en la vista de Schindler, tremenda, o sea, no sabéis lo que yo llevo a sentir en ese momento. Sí, porque además tú has puesto a la voz, precisamente, de Oscar Schindler en la película. Sí. Qué maravilla. Cuando uno interpreta, siempre me llama la atención, ¿no? Cuando uno interpreta un personaje, llega a, o sea, tiene que, entiendo, actuar como actúa el actor en versión original, y entiendo que, pues, con las emociones a flor de piel, si no, la cosa no funciona. Claro, si no, no es creíble. No, tienes que ser un imitador de lo que tienes delante, traducido al idioma español, evidentemente, pero con los matices que él tenga. Tienes que escucharlo en el original, que es lo que hace, como lo dice, y entonces tú tienes que adaptar eso, pero, evidentemente, sintiéndolo, porque si no, yo a veces oigo doblajes y, sinceramente, parece que están leyendo. Ya. Te voy, una anécdota que me viene al hilo. Cuando estudiaba en la República Checa violín en los años, en el año 95, recuerdo que teníamos un viaje a Austria con la orquesta, con la Filarmónica de Moravia que tocaba yo, y ponen una película en el autobús, una buenísima, y le digo yo, esta es buenísima, agárralo como puedas o algo así. Y, de repente, o sea, toda la película nadie se rió, solo había un narrador. O sea, sí, 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 para todos. Él mismo, pero hablaba, ya fuera una mujer, un niño, se hablaba y contestaba. Bueno, el otro artífice del concierto de mañana es ni más ni menos que el maestro Víctor Pablo Pérez. Y que, para mí, para mí, bueno, hay una de las, creo que siempre le estaría agradecido, pero lo que este concierto pueda hacerse es debido a Víctor. Víctor ha apostado por la orquesta joven y se van el viernes, ni más ni menos, que tocan en el Festival de Música de Granada, que es la referencia de festivales de música en España y uno de los más grandes de Europa. Buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días. Hola, Víctor. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo va eso de, de repente, estar con los mayores y con la cantera, a los que hay que frenar? ¿Cómo va todo? Bueno, va muy bien. La verdad que han sido unos ensayos maravillosos. Han trabajado previamente en ensayos seccionales hasta no poder más y luego ya hemos hecho, no sé si son seis o siete, no sé cuántos ensayos de conjunto. Y la verdad que es una respuesta realmente sensacional, fabulosa. Yo tengo que decir que para mí este momento es especial porque, mirad, hace 30 años, 30 años en esta ciudad, dos personas, que eran Paco Vázquez y Méndez Romeo, tuvieron un sueño, un sueño de hacer una orquesta sinfónica de primer nivel internacional. Pero que no solamente fuese una orquesta sinfónica, sino que crease el futuro. Y el futuro ha llegado ya y el futuro es espectacular. El futuro son estos jóvenes que están tocando hoy en día, esta generación nueva, que realmente pueden demostrar que tocan a unos niveles internacionales maravillosos. Y encima con esa entrega, con esa energía de los jóvenes que es absolutamente inagotable. Y que en este caso, pues bueno, con el suficiente freno y con el suficiente control, yo creo que harán un concierto que pueda hacer historia. Porque además esta invitación a Granada es la primera vez en la historia de este gran festival internacional que se invita a una joven orquesta que no sea la nacional, digamos, la orquesta joven nacional. Y es un hecho histórico, un hecho histórico para Galicia y para ellos y para la Coruña. Y llega a los 30 años de la orquesta, o sea que es como un regalo de cumpleaños, ¿no?, un poquito. Efectivamente, con un programa de una brillantez increíble. Aquí hay una generación no solamente de cuerda maravillosa, porque hay una orquesta de niños también de cuerda, una orquesta de previa, digamos, la cantera de la cantera. Pero es que además hay una generación de metales y de maderas que están, bueno, ya copando plazas en las grandes orquestas, no solamente en la de Galicia, que también, sino en otras orquestas de todo el país y algunas en el extranjero. No sé, lo que se proyectó en aquel momento hace 30 años, insisto, por Paco Vázquez y por José Luis Méndez desde el Ayuntamiento, ha obtenido un fruto y es un fruto realmente sensacional. ¿Y cómo será el concierto de mañana? ¿Estás acostumbrado a dirigir a los solistas más grandes, ya sean los Zimmerman, Ansof y Mütter? Pero tener a Salvador Vidal, porque hablaba con Lara aquí, decía, es que es alguien que hemos tenido en nuestras casas sin darnos cuenta, Salvador. Y de verdad que para nosotros es, decía, yo soy muy cinéfilo, pero jamás he caído en la cuenta que era siempre la misma persona que le ponía voz a todos los... Ahí está el talento, pasar un poco desapercibido, pero ser todo a la vez. Y no sé si Víctor, Pablo, porque el director está muy acostumbrado a estar solo. Bueno, siempre los solistas están al lado, pero bueno... Sí, pero bueno, me refiero, sin nadie externo a la orquesta, ¿no? Y viene aquí el gran Salvador Vidal y ese tándem, ¿qué tal funciona? Bueno, pues eso seguro que va a funcionar, porque vamos a ensayar esta tarde ya. ¡Ay, qué guay! Va a funcionar fenomenal, porque es la emoción de un profesional como la copa de un pino, de los mejores que hay en el mundo, junto a unos jóvenes llenos de energía. Yo le voy a decir que tenga cuidado con la lista de Singer, porque posiblemente se emocione. Se emocione porque el solo que toca el muchacho, el chico que toca ese solo, realmente es para poner los pelos de punta. Sí, es lo que me ocurre a mí, o sea, no puedo evitar... O sea, el llanto, aunque quiera, no lo puedo evitar. Siempre caen las lágrimas porque es eso lo que tú dices. Víctor, empieza la música y ya es que te sube la cosa por el cuerpo, que no lo puedes evitar, o sea, la emoción es brutal. Ya me imagino a la niña de rojo, ¿no? Sí, por ejemplo, por ejemplo. Sí, brutal. De verdad, vale mucho la pena. Además, yo creo que esto, de verdad, os doy la enhorabuena a toda la joven Orquesta Sinfónica de Galicia, a Salvador, a Víctor Pablo, porque esto es los que no somos unos eruditos de la música, como por ejemplo yo, que estoy aprendiendo muchísimo aquí en esta sección todos los lunes con Marcos, pero sí que estas acciones, estos conciertos que tienen ese apoyo del narrador, hacen además que esa guía, hacen que las personas que no están acostumbradas a ir a un concierto de la Sinfónica de Galicia, por ejemplo, que se animen más y que toquen más y que se acerquen a este tipo de música, que una vez que uno la siente en persona, pues se da cuenta que esto nos llega a todos, sepamos más o menos de música. Sí, crean mucha afición, sin duda. Y luego, para aquellos que además de escuchar a John Williams, que claro, es quizá el compositor, junto quizá con Morricone, más grande de todos los tiempos, pues además hay una pieza que yo aconsejo, que es la que va a comenzar la segunda parte, es un homenaje, un tributo a los compositores de música de cine de todos los tiempos en Hollywood. Y es una obra que en cinco minutos, en solo cinco minutos, es una genialidad, resume temas de veintitantas películas. Es una cosa realmente impresionante, como cada cuatro o cinco compases aparece una nueva película de las grandes del cine. Estamos hablando de Los Siete Magníficos, estamos hablando de Éxodo, del Padrino, de Cinema Paradiso. Es una delicia y es además una genialidad. Mañana a las ocho de la tarde, quedan pocas entradas, pero alguna queda en el Palacio de la Ópera, mañana ocho de la tarde, como decimos. La joven orquesta sinfónica, en este tributo al cine con Salvador Vidal, como súper excepcional narrador. Salvador, una última pregunta que tengo. ¿Qué es lo que como público nos vamos a encontrar mañana en ese espectáculo? Porque hemos hablado de que vas como narrador, pero ¿cómo vas a hilar historias, vas a hacer textos de esa película? ¿Qué nos puedes contar? Generalmente son textos de la película. Por ejemplo, El Patriota, es lo mismo que digo en la película, exactamente igual, en tres escenas. En otras voy, digamos, como introduciendo, pero casi todo el espectáculo estoy dentro. ¿Y en qué papel te encuentras más cómodo? ¿Con qué personaje? Leía que tu preferido era Liam Nelson, pero de todos los que has hecho, o bueno, ahora es mañana, ¿con cuál te sientes más cómodo o te gusta más? ¿Te refieres al concierto o a mi carrera? Sí, bueno, realmente a tu carrera y también para mañana. Son dos ya, dos preguntas. Mira, mañana yo creo que todas. Solo hay una que no es que para mí sea maravillosa. Solo una, solo una, pero que no lo voy a decir, evidentemente. Estaba yo preparada para escucharlo. Cuidado, que es una pieza increíble, pero es la que menos a mí particularmente. Las demás, todas, 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 todas. Bueno, voy a hacer mi cábalo, entonces. ¿Y para Víctor, cuál es su preferida de mañana? Todas son maravillosas, todas las músicas. Como he dicho antes, este medley enorme que se hace con el tributo a los compositores del cine de todos los tiempos, es una pieza, como he dicho antes, genial, maestra. No se puede resumir en cinco minutos la mejor música de cine de la humanidad. Pero aparte de esto, bueno, pues hay algunas que a mí personalmente me ponen los pelos de punta y desde luego será la lista de Sinder, porque os voy a asegurar que el solo que toca este muchacho es para quedarse realmente muy impresionado. Bueno, Salvador Vidal, muchísimas gracias. Y Víctor Pablo Pérez, muchísimas gracias también. Gracias. Víctor, nos vemos por la tarde. Sí, nos vemos. Menos mal que os llamamos, así podéis quedar, que si no a ver si lo venía. Primicia Mundial y Conta Cero Coruña, que los hemos presentado en directo. Yo os veo mañana, espero poder sacarme una foto con vosotros dos y con mi hijo, que iremos al concierto porque realmente es un orgullo como coruñés y como melómano lo que hacéis y lo que vais a hacer mañana. Nos vemos. Buena suerte. Adiós. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Bueno, pues es maravilloso. Qué voz tiene este hombre. Por Dios, sí, sí. Es brutal. Bueno, me gustaría antes de nada, hablar también, hablamos con los líderes un poco de lo de mañana, pero son futuro, el director académico Alejandro Sanz, que hace, no me cansaré de decirlo, hace un trabajazo junto a los profesores de la Sinfónica de Galicia que se involucran como lo que más, porque la orquesta joven trabaja de manera diferente a una orquesta profesional. Tienen sus preparadores, en que hacen como pequeñas secciones y después los juntan y después ya viene el maestro Víctor a pincelar lo que va a ser el concertazo de mañana. A las ocho en el Palacio de la Ópera, tributo a John Williams. Quedan muy pocas entradas. Igual ahora ya no hay más. Bueno, ¿algo más, Marco Sioane? Pues yo creo que, mira, cerramos. Hasta septiembre. Hasta septiembre. No podríamos cerrarlo mejor, yo creo, así humildemente lo digo. Venga, gracias y hasta después del verano. Buen verano también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!